En el décimo gigante aniversario de Villa Rotary, del distrito de Salas Guadalupe, el más grande espectáculo. Este sábado 14 de mayo, es de las 8 de la noche, a pedido de su fanaticada, que dan a la loza deportiva de Villa Rotary, la leyenda viva de la cumbia peruana, Pintura Roja. Si, Pintura Roja de Alejandro Sete, retorna después de 15 años de ausencia, con toda su avalancha de éxitos inmortales, exclusivos en Guadalupe. Junto a ellos, Borita, lo mejor del solcor con los hermanos Caseñe. ¿Por qué no contesta? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no vuelve? Bombardas, fuegos artificiales, sonidos, luces y escenario de primera. ¡Feliz décimo aniversario Villa Rotary en Salas Guadalupe! ¡Esperamos este sábado 14 de mayo, es de las 8 de la noche, en su loza deportiva, será inolvidable! ¡Tambita, tu alcalde Manuel García Echeverría, produce Palmus Eventos, los fuentes!